Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, para no demorarnos más, ya en el horario que tenemos establecido, entonces vamos a abrir la mesa Fronteras Históricas y Contemporáneas. Participa con el tema Chapas, Frontera y Espacio Víctal, el maestro Miguel Ángel Sebadúa Carbonell. También es miembro del Grupo de Investigación Memoria, Historia, Espacio y Sociedad que conforma el Centro de Estudios Superiores de México, Centroamérica, en la Facultad de la Universidad de Ciencias y Artes de Chapas. Entonces, por favor, le damos la palabra a Miguel Ángel. Voy a dar alguna conclusión ahí con los horarios, pero ya estoy aquí. Me dice el tiempo, ¿no, Mario? Me dice qué tiempo tengo, ¿no? Bueno, sí, sobre el tema, bueno, todavía hay más preguntas que respuestas sobre el tema del espacio digital, la noción del espacio digital en Chiapas y en general en América Latina, en el Ministerio Occidental. Como está ahí en el título, son planteamientos preliminares de una evidencia constante de proyección continental, porque en efecto una de las primeras interrogantes es, y es nuevo, ¿no?, la proyección continental que entienden los Estados Unidos. En el Ministerio Occidental, por lo visto, ¿no?, la experiencia histórica y empírica dice que no, pero hay ciertos elementos nuevos, como por ejemplo el hecho de colocar a la región, o mejor dicho, Chiapas, dentro de una región estratégica para Estados Unidos, que es en primer lugar Centroamérica y en segundo lugar en conjunto con América Latina. Entonces, lo puse como pregunta porque en la siguiente lámina, la siguiente lámina son, bueno, una serie de elementos que tienen que ver con el contexto actual y con el contexto histórico de lo que posteriormente voy a tratar de colocar que la noción del Estado de espacio digital en los Estados Unidos no es nueva, pero tiene ingredientes que colocan nuevamente a la discusión de Estados Unidos con una serie de consideraciones del contexto actual como estas. Bueno, una serie de regulaciones desde la política económica y guerra económica principalmente con China, políticas de protección, que en los últimos meses se han venido intensificando, y a partir de la guerra de Siria, una serie de acciones de estrategia militar en Eurasia, particularmente con Rusia. Pero el tema que nos interesa tiene que ver con la presencia china y rusa en la región, en América Latina, particularmente en Brasil, en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, concretamente en acuerdos comerciales que hizo China, y de seguridad con Brasil y con Venezuela. El hecho más, digamos, paradigmático de esta presencia china es que hace unos meses llegó un barco hospital chino a Venezuela, previendo un desenlace que posiblemente se haya tocado el caso venezolano, y el destructor ruso que llegó a Venezuela, previo a Cuba, histórico, que un barco de ese nivel haya llegado al hemisferio, históricamente dominado por la influencia norteamericana. En relación a los proyectos chinos, bueno, hay que recordar que el proyecto este que se canceló en Cancún, el proyecto de Aragón, me parece, y el tren, el tren chino, que se iba a hacer a Querétaro, si no mal recuerdo, fueron cancelados. Y bueno, Nicaragua con el posible canal, Nicaragua curiosamente hoy en desestabilización. Y las respuestas que Venezuela particularmente tiene con, las respuestas que tiene Venezuela con China y Rusia. Y el último elemento, el último elemento que ya lo han tocado otros autores, que es el agotamiento de los recursos energéticos y los límites que tiene Estados Unidos a nivel de un gasto de petróleo y gas, y ven el hemisferio occidental, además de México y Venezuela, otros espacios donde pudiera también suministrarse, en caso del agua, por ejemplo, en este espacio entre Paraguay, Brasil y Argentina, me parece, un acuífero de agua muy grande. Bueno, los planteamientos a nivel histórico, pues aquí brevemente voy a decir que los Estados Unidos, la raíz de la doctrina Monroe son el parámetro para poder entender por qué efectivamente esta expansión y ambición territorial de Estados Unidos es nueva. Tiene esa raíz. La doctrina Monroe fue una doctrina defensiva frente a Inglaterra en primer lugar y hizo frente a la Santa Alianza en segundo lugar. Esta situación de que la doctrina Monroe se pudiera o no actualizar o reactualizar, y es cuestión del debate que podemos tener. Pero elementos como el corolario... El corolario... Me he escondido. La política que se llevó a cabo para tomar Cuba y la política que se llevó para defender la nueva España, México en aquel momento, en las memorias del secretario primero y luego presidente Monroe, ahí describen cómo los Estados Unidos, su principal temor era la primera en Inglaterra y luego los demás presidentes europeos. Esta situación hoy está colocada frente a China y Rusia. Bueno, algunos aspectos de la expansión norteamericana en esta región tienen que ver con... Bueno, hay unos intereses de orden de empresarial internacional y de reconstrucción. Tienen que ver también con todo el avance de gobiernos de izquierda. Hoy se está colocando de manera contraria frente a la derecha. Ese avance de la izquierda a los Estados Unidos le hace llevar a cabo una política de contención y el uso de la fuerza, como la guerra y la desestabilización política y social, iniciaron con Afganistán. El uso de la fuerza, la guerra en concreto, es hoy una de las variables que está colocada sobre todo con Venezuela. Y este uso de la fuerza también está colocada de manera clara en un sinfín de bases militares que tienen los Estados Unidos en América del Central y en América del Sur, que va desde Petén hasta Colombia. Bueno, hay algunos problemas que yo todavía no he podido solucionar, porque el abordaje de la expansión norteamericana en el Instituto de Saborra, bajo estos términos, imperialismo, interpolítico, multilateralismo, bloques regionales y globalización. Yo dejaría al lado la globalización, pese a que está como tema, o ha estado como tema de moda. Pero la geopolítica, como no tiene un referente científico, como fue nada más una escuela para poder legitimar la expansión inglesa y alemana del siglo XIX, no le da, digamos, ese carácter científico, no tiene una validez clara hasta donde yo creo. Y el imperialismo, pues, está todo basado en la acumulación original y en toda la protocina de la política económica de Marx. Entonces, yo tengo aquí un problema a conceptar, porque algunos autores evidentemente usan imperialismo y otros autores usan geopolítica y los demás términos. Bueno, sobre la noción del espacio vital, hay algunos referentes históricos para su uso, todos sabemos que data de Alemania, una idea principal era conformar una región nominada por Alemania, común, y luego fue replanteada por todas las doctrinas de la geopolítica clásica, pero el nacionalsocialismo la cambió y la usó a sus intereses, y más bien la distorsionó a sus intereses y básicamente introdujo ahí cuestiones que tienen que ver con el racismo y territorio incorporado. Pero la noción del espacio vital tiende como un primer, un primer, un primer, un primer, claro, su expansión espacial. Bueno, sobre el caso de Chiapas, en particular, y México en general, hay unos referentes que marcan esta nueva visión o esa excepcionalidad que tiene la nueva proyección hemisférica en Estados Unidos, que es la visita que hicieron a Chiapas, el jefe del Comando Norte y el Comando Sur en Chiapas. Esto fue histórico que no se ha llevado a cabo. Antes de eso hubo unas reuniones secretas en 2010, en donde por primera vez el entor general del Comando Sur de aquel momento le dijo al embajador Zerrucán, el gobierno foxista, que por primera vez se contemplaba una intervención militar en territorio mexicano, cosa que en ese momento lo negó el embajador norteamericano. Pero filtrado por Wikileaks, supimos que eso fue lo que se dialogó y es una cosa inmédita. Y la visita de 2017, con esos dos altos funcionarios del Pentágono, posteriormente mostró que a México, tomando a Chiapas como referente, como frontera, segunda frontera de Estados Unidos, ha sido un punto importante para la constitución migrante, en teoría, y para la lucha contra el crimen organizado. Y México, en reuniones que han tenido las últimas semanas, y participó activamente en la Unión de las Fuerzas Armadas, con Centroamérica. Y llevaron una serie de acuerdos de seguridad, de inversión y inteligencia, en ese momento, en ese momento, 2017, en mediados de 2017, y México fue colocado por las voces del Pentágono como un principal actor, en llevar a cabo una misión de guía, de América Central, de las Fuerzas Armadas, para ser en clave con América del Sur. Este es el resultado de los encuentros secretos que hubo en Washington, en la CEL, el Comando Norte. Otra cosa que hay que tomar en cuenta aquí, es que México ya había sido integrado al Comando Norte, después de los atentados del 11 de septiembre. Y, las últimas noticias, a raíz de esta visita a México, de facto, entra al Comando Sur también, y por lo tanto, queda ahí integrado en dos grandes bloques militares. Bueno, este es el Comando Sur. Un mapa del Comando Sur va desde el río Suchiate hasta la Patagonia. Ahí se puede ver toda América del Sur. Y, bueno, el Caribe también, hay que decirlo. Bueno, el Comando Sur, voy a, estoy colocando al Comando Sur como una variable que no estaba contemplada, porque México está ahora integrado, o forma parte de este comando, junto al norte. Y, bueno, ahí, sobre este punto, hay que decir que el Comando Sur, en su visión oficial, tiene proyectos empresariales, proyectos de extracción, proyectos de seguridad, proyectos humanitarios, proyectos ecológicos, entre otras cosas. Estuvo. Carta oficial, que él se maneja. los accidentes de comando sur, están ligados, como dice, en el Plan Colombia, y es un turismo militar, con un cerdo que está contra Venezuela. En México, está el ASPAN, en la Universidad de Mérida, proyectos también empresariales y de seguridad, que desde Fox hasta ahorita, inclusive el gobierno que está entrando, seguirá, colocando a, lo que también el Plan Colombia hizo, colocar a las Fuerzas Armadas, en México, una mayor actividad, y fuerzas policíacas. Bueno, había dicho, las posiciones de seguridad, armamento, inteligencia, extracción, y los recursos que, que se están llevando a cabo, ahorita en varias partes de América, con excepción de Venezuela y Bolivia, agua, petróleo y fracking. Bueno, voy a dejar unos puntos para la discusión posterior. Bueno, lo que ha pasado, a partir de que, el Comando Sur ha sido más activo que el Comando Norte, debido a la inspección de las últimas izquierdas. Bueno, las bases, con las bases militares en Colombia y Guatemala, con Ecuador y Perú, hay una serie de movimientos ahí que, que tienen que ver con, en el uso militar, también en la cuestión política y de economía. Es decir, los soldados y marines que están establecidos ahí, en algunas partes de América Latina, no nada más sirven para protección y uso militar, sino también están haciendo una función política. y eso se vio claro en el golpe de Estado contra Honduras, son de las bases militares. En los documentos que yo investigué, se supo que la base militar de Honduras sirvió para movilización contra el golpe de Zelaya. Y, ahora la base que está en el PTM, son bases que tienen como objetivo formar fuerzas de polio que tiene un nombre de Tres de un cuartel, pero tiene una actividad política. Bueno, también se reactivó la cuarta flota naval, que había estado en 1950 inactiva, pero una flota para defender el espacio naval de los Estados Unidos. y puntos centrales también, Colombia se integra a la OTAN, lo mismo que Argentina como invitado, y esto coloca de manera activa al comando ser y coloca la organización muy dedicada, porque la pretensión es detener más la situación de Venezuela, de ser una nación militar. sobre los controles regionales en el hemicérico occidental, bueno, había dicho esta cuestión de unificar los comandos en el sur y el norte, México está ahí colocado reciente histórico porque no había sucedido, con eso México entra de lleno a participar en toda esta dinámica que el comando sur lleva a cabo y bueno, están ahí los colocados lo que el comando sur pretende, inversión, seguridad, inteligencia, tecnología, presencia militar, hay una base empírica para poder decir que en el caso americano se trata de un modelo para ampliar el plan Colombia que viene desde Calderón y continuar con la iniciativa en Mérida como dije en un principio que están los aspectos empresariales de LASPAN hasta ahorita hay una cuestión que esto también deriva y está llevándose a cabo que es el control de las fronteras y la militarización de estas junto con todos los proyectos de extractivismo que hay en América Central en América del Sur es decir es paralelo es como un bloque no nada más es colocar ahí el extractivismo sino que por ejemplo en el caso hondureño no sé si recuerdan que mataron a una dirigente de Honduras una de verdad dirigente la mataron y ellos se ponían fuertemente a lo que las empresas europeas y norteamericanas estaban haciendo en la zona de Honduras entonces esta fuerte militarización de regiones y fronteras tiene que ver con que las fuerzas armadas norteamericanas están también adiestrando a las policías locales a partir de Honduras y en México y en Guatemala no es el comando norte sabemos que va desde las hasta Chiapas usted me llama la atención porque la región chapanera quedó colocado ya desde el 11 de septiembre de la defensa aérea de Estados Unidos bueno cuáles pudieran ser algunas consecuencias de esta nueva dinámica entre el comando norte y el comando sur bueno Chiapas queda colocado en un punto estratégico que queda con una segunda frontera de Estados Unidos presionado por las visitas que hicieron los clientes de los comandos y como dije si yo acabo ya una mayor participación en México no estoy obligado a ser un empresario a conformar un bloque regional de seguridad cuando América se está siendo él el líder en relación al modelo de lo que un poco decía para poder confirmar si esto va a ser un nuevo espacio vital para los Estados Unidos México ha sido un modelo desde Calderón siendo a su vez el modelo de la Colonia México asumió de manera sumisa el modelo de llevar a cabo esta política de transversión de la defensa multilateral de México y eso quiere decir un paréntesis porque México siempre había sido muy reacio a que las fuerzas armadas norteamericanas participaran en acuerdos de seguridad de defensa por la experiencia histórica de México pero parece ser que eso se está debilitando no estoy diciendo que en México ya haya presencia militar como existe en Honduras en Guatemala en Costa Rica etcétera etcétera eso no existe en México pero parecía ser que el camino va hacia eso Carlos Racio es el que estoy siguiendo y otros autores mexicanos son los que revelaron lo que el proyecto de Romo este empresario que está muy ligado a Obrador que tiene en la selva Lacandón y tiene que ver con nuevas formas de estatalismo en Chiapas los planes de Romo tienen que ver con otra vez reinventar los planes que vienen de Plan Puebla Panamá Planos América que están de acuerdo con él colocados en la retórica de la seguridad nacional interamericana la parte novedosa es que es de manera más clara Chiapas visto como una reserva importante en la selva y que ahora según Facio está colocando una manera más abierta esta intención de invertir en Chiapas si tiene que ver con una nueva mirada hacia el sureste y con nuevas inversiones y bueno ahí lo voy a dejar parece que habían dos ya no aparecieron dos láminas más algo pasó que las dos láminas más que concluían era que cada día más los fundamentos y elementos políticos y militares van ligados a los elementos económicos y eso no se puede dejar de lado en un análisis si me preguntan si esto es nuevo pues probablemente no probablemente no sea nuevo pero si está más marcado hoy si revisamos el papel del comando sur es un papel que está profundamente directamente ligado a la defensa clara de las inversiones norteamericanas en América Central y en América del Sur para eso sirve la colocación de las bases militares a través del comando sur esa es mi última reflexión que repito como un principio son más preguntas las que tengo porque el espacio vital a nivel teórico que no se termina a nivel teórico sirvió para justificar toda la expansión de los nazis en Europa y todo lo que se va a hacer y de acuerdo a un autor es que me pusieron en serio que se va a publicar de esto manejo es que los norteamericanos usaron casi casi literalmente el espacio vital de los alemanes para afianzar más su dominio en el hemisferio occidental bueno gracias bueno entonces gracias 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 bueno la siguiente participación voy a desarrollar a partir del siguiente tema geopolítica historia la diplomacia liberal en las regiones de fronteras en Mesoamérica siglo XIX y XX un ejercicio de análisis historiográfico comenzaremos por referirnos a lo que denomino los tres elabones de esa interminable cadena en donde se ha forjado parte del conocimiento histórico que considero en muchos casos acrítico sobre la historia política y la historia diplomática de los últimos dos siglos integrada al menos por cuatro generaciones que escribieron y escriben acerca de Chiapas y de Guatemala nos interesa de manera particular revelar la manera como las diferentes historiografías han abordado la firma entre Guatemala y México del llamado Tratado de Límites de 1882 así como el arreglo definitivo de 1895 de igual manera conocerlos entre telones de lo que la teoría diplomática señala como de que la negociación no es una meta no es una mera fase de una guerra a muerte sino un intento mediante muchas concesiones de llegar a algún entendimiento verdadero de que el honor nacional debe ser interpretado como la honradez nacional y no debe permitirse que las cuestiones de prestigio se interfieran indebidamente en una transacción justa Nicholson cabe recordar la manera sumamente compleja y quizás arbitraria en la que se produjo la firma del acuerdo definitivo a finales del siglo XIX entre los gobiernos de México y Guatemala y que partió del antiguo esquema colonial en igual sentido consideramos el viejo diferendo político diplomático existente entre Guatemala y Belice haciendo uso en cada uno de los casos abordados del apoyo decidido de la geopolítica y de la geografía política histórica se trata de leer la historia a contrapelo como menciona Carlos Gilberg cuando hablo de los tres elabones generacionales que han escrito sobre la historia política y la historia diplomática de los últimos dos siglos acerca de Chiapas y de Guatemala me refiero en su orden a los personajes protagonicos en la historiografía mexicana el diplomático voy a ir señalando es el diplomático Matías Romero del siglo XIX el diplomático y documentalista él escribe de la historia inmediata en el siglo XIX y los historiadores del siglo XX Daniel Cosigo Villegas y el texto Luis Sorría y por último el Jean de Voz los tres primeros son mexicanos y el cuarto o sea el Jean de Voz es de la ciudadanía belga nos vamos a comenzar refiriendo a Matías Romero yo creo que tiene bastante ese viento con lo que anteriormente algunos elementos de lo que compartió Miguel Ángel bueno Matías Romero es una figura proveniente en el granismo del siglo XIX mexicano yo diría quizás no sé si hay una teoría de la región pero para mí Romo este empresario vendría a ser un Matías Romero la única diferencia es que bueno él no incursiona en cuestiones de tipo histórico entonces bueno recorremos que el discurso de López Obrador en mucho está partiendo por ejemplo de cuatro o cinco figuras en monástica pero habla mucho de la del periodo de la refugia de la reforma o la de la reforma entonces bueno Matías Romero establece reacciones muy estrictas Minuto Juárez él digamos desarrolla toda su vida profesional en Oaxaca ¿no? también hace Minuto Juárez entonces hay unos elementos muy importantes como mencionar Matías Romero se desarrolla en el campo diplomático el financiero y se dedicó a la promoción económica de acuerdo a uno de sus biéramos su producción ha sido estimada como muy abundante sin embargo el hecho de que no se haya dedicado a cultivar algún género de la letra no le permite ser reconocido como historiador pero sí un compilador documentalista de tal suerte que es obligado tenerlo en cuenta al realizar algún análisis de la historiografía americana debido a que Nación Oaxaca tuvo la oportunidad de establecer relaciones muy cercanas con Minuto Juárez de quien recibió influencia en su pensamiento y obtuvo importantes encargos en la administración pública como la Secretaría de Hacienda y en las gobiernos exteriores respectivamente en este mismo cargo lograría escalar siendo nombrado como secretario de la delegación mexicana en Washington en 1899 y desde este lugar impuso importantes gestiones que estarían relacionadas con los proyectos de Juárez que pretendían ganar simpatizantes a la causa de este dado sus largas estancias en los Estados Unidos llegó a convencer de manera muy amplia el modo de vida de este país y dentro de sus observaciones estimaba necesario que México pudiera seguir abro comillas algunas pautas políticas y morales semejantes abro comillas dentro de su propuesta dentro de su propuesta económica y ahí veamos la similitud con Romo estaba la producción de materias naturales destacando la explotación de caucho o hule como lo conocemos aquí en Brasil le dicen caucho en Sudamérica no, acá es hule tabaco, azúcar y café en el sur de la República Mexicana fincando su interés en los productos de origen tropical estos podrían cultivarse en alta región del sur tan olvidada y sin poblamiento con lo cual contribuiría a consolidar su desarrollo de economías suena muy familiar este discurso siendo fiel a sus propósitos dedicarse al cultivo en chapas del café y el caucho e iniciar la exportación con fines de exportación de maderas de calidad bueno esta foto quiero explicar que esto es la forma como se extraía la madera la madera preciosa o sea el cerro de caoba de las cerdas de la caldón en el cerro de la camioneta de chapas pero también en el petengueto de la teca y esto es el momento en que empezó ya la mecánica de la medición de nuestra ciudad de la madera y estaremos hablando ya prácticamente a mediados de los años 40 del siglo pasado el señor López Obrador está hablando también de sembrar varios centros de miles de hectáreas de maderas preciosas bueno aparte de esto esta propuesta económica que Matías Romero tenía y que comenzó con desde elito Juárez y se iba a culminar con Porfirio Díaz tuvo problemas debido a la confrontación que sostuvo con el general Justo López Obrador Barrios esta es la zona que había dos grandes zonas en conflicto la zona del Submanusco que es donde justamente Matías Romero que nos gusta todos estos proyectos y esta zona del norte esta bueno yo la estudio yo tengo un libro justamente que trata sobre todo este problema fronterizo y a partir de aquí digamos bueno luego vamos a ver vemos una sobreposición que hay aquí de límites digamos territoriales sobre toda esta zona una zona que finalmente fue demarcada pues yo sostengo a favor de las compañías extranjeras que explotan todos los maderas juntos entonces estamos viendo de los problemas que él tuvo para impulsar ese tipo de proyectos esto debió a la indefinición de los límites territoriales entre México y Guatemala desde este sitial continúa insistiendo en el potencial de las tierras del sur que requerían orientar en su dirección las inversiones de capital y la fuerza de trabajo sus proyecciones se vieron favorecidas al conseguir que las vías de transporte de transporte marítimo incorporar a nuestro polusco con la prioridad de que los productos regionales tuvieran un medio para su comercialización aquí por ejemplo tenemos nosotros ya hay una primera conexión al puerto que después va a quedar abandonado y realmente va a ser solo la conexión con la conexión Romero tiene participación en esta cuestión de las líneas de la vida después de haberse hecho cargo del despacho de Hacienda en 1877 y de renunciar al mismo al año 1879 estuvo un tiempo fuera de la administración pública pero yo que aprovechó trabajando como representante de algunas compañías ferrocarileras siendo su interés la guía transsícnica que debía comunicar el Golfo de México el Pacífico a través de Pentepec sería esta guía de acá que se se está saltando Bueno, finalmente por las diferencias existentes entre Matías Romero y el gobierno de Manuel González este lo designó como ministro criminalitario de los Estados Unidos en el año 1982 esta fue una carta muy importante que se jugó el gobierno mexicano, dada la trayectoria famosa y heredada carrera que en la diplomacia con la que contaba Romero y el conocimiento que poseía de los programas de Guatemala y de sus hombres ya que le correspondía participar en las negociaciones en los tratados límites con este país el reconocimiento de su labor con el día de un peso muy importante a ser ratificado en el mismo cargo por Porfirio Díaz entonces vemos que él salta de Benito Juárez a prácticamente ahora con el conocimiento de Porfirio Díaz quien sabía de los asuntos que debería resolverse con el destino del norte en este caso requeriendo el conocimiento de experiencia de Matías Romero se sabe la labor intensa que realizó para atraer inversiones en el norteamericanos a México aquí cabe referencia a un asunto de suma importancia y es que Romero que curioso a lo que tiene es Romón y el otro es Romero al todo como solían hacerlo los políticos de México del siglo XIX es decir en las políticas liberales tienden a acrecentar el poder de la clase burguesa en muchas palabras existe una relación clara entre la intención política y los negocios Romero no parece ser la excepción es muy importante referirse a los diversos intereses es muy importante referirse a los diversos intereses que estuvieron involucrados para llegar al llamado arreglo final y poder resolver en definitiva el problema de los límites entre México y Guatemala ello presupone que debemos de dar varios asuntos que consideramos son reales para comprender lo que la historia diplomática y las diferentes narrativas históricas del siglo XIX al presente siglo XXI han pertenido a nuestros hemos mencionado en la parte inicial de esta ponencia que nos interesa analizar la manera como las diferentes historiografías han abordado la construcción de la materia del sur de México de Guatemala y Belice pero en el serio señalarte para analizar el caso de la frontera de los límites de Guatemala es preciso distinguir dos momentos distintos nos referimos primero al momento de la firma de tratado de límites el cual tuvo lugar luego de arduas y complejas elecciones el 26 de septiembre de 1882 en la Ciudad de México y en el cual se estableceron en el papel las fronteras entre los dos países la primera región de frontera en ser determinada fue en Alzo Conusco situada en el sur del estado de Chiapas y en el 1824 conformada territorialmente con un estatus de neutralidad pero manteniendo una estrecha relación comercial con el occidente de la República de Guatemala y alejada comercialmente del resto de Chiapas situación que mantuvo hasta el año de 1842 cuando las tropas mexicanas enviadas por el presidente Santana ocuparon este distrito bueno esta es la zona de su marzo de las zonas en litigio el tratado de límite de 1882 se dio nada más en la parte del sur pero se prolongó hasta 1895 en esta parte del norte que era la zona en disputa porque aquí había competencia en diferentes casas extranjeras ¿no? de conversación de la manera tanto del lado de la selva de la zona como de la parte del norte el segundo momento se relativa a la aplicación de los límites territoriales particularmente de Chiapas del noeste de Guatemala arcando el largo proceso hasta 1895 por el cual atravesaron las relaciones bilaterales caracterizadas por mercadas diferencias que llegaron a provocar incluso el desplazamiento de fuerzas militares hacia la frontera por parte del gobierno por Río Díaz y que constituye el escenario donde las diversas interpretaciones de los límites territoriales entre Chiapas y el Petén van a llevar a la confrontación se da una confrontación entre las dos comisiones científicas nombradas por el gobierno de México y Guatánada bueno aquí es la que corresponde a la comisión científica de la obra de la ciudad y la selva de la ciudad de la ciudad esa es la posición de los mejores o de los límites que se están haciendo antes de la obra de la ciudad bueno se da la confrontación entre las dos comisiones científicas nombradas por el gobierno de México y Guatemala de acuerdo con el tratado de límites lo cual pensará en extremo toda esta macro región y provocará la guerra de los mapas bueno yo le llamo a la guerra de los mapas a lo que les explicaba anteriormente toda la línea que está en rojo es digamos el territorio que estaba conformado desde la época colonial se supone que la mayor parte de países de América latina fijaron sus nuevos límites partiendo justamente de esta división política de la iniciativa colonial entonces aquí comienza gracias 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 Gracias. Entonces, bueno, yo hablo aquí de la guerra de los mapas en todo ello y explico el papel y los interés, digamos, de las diferentes casas extranjeras, que fueron las que se beneficiaron. Y la historiografía mexicana señala, precisamente, ya en de voz, dice que fueron intereses nacionalistas los que se estaban defendiendo del lado de Guatemala. Y es una visión muy nacionalista la historiografía, ¿no? Entonces, yo sostengo todo lo contrario. Bueno, aquí viene otra parte que es importante. Bueno, hemos comentado anteriormente que Matías Romero estuvo involucrado en los negocios de algunas compañías ferrocarrileras en México, lo que le permitió reunirse con los principales empresarios ferrocarrileras estadounidenses interesados en México, entre ellos Ulises Grant, quien tuvo participación en el proyecto ferrocarrilero Romero. Bueno, aquí está el general Ulises Grant, ¿no? Desde la guerra de Secesión Norteamericana pasa, es un héroe de la guerra, pero pasa a ser un empresario de primer orden, ¿no? Y él, además, llega a ser el presidente número 18 de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos principales empresarios ferrocarrileras estadounidenses interesados tanto en México como en Guatemala, ¿no? Tuvieron participación en el proyecto ferrocarrilero Romero. Es decir, al final, cuando se establecen ya los límites territoriales, gana la expansión, bueno, ya de alguna manera Miguel Ángel planteaba el expansionismo norteamericano desde la doctrina Morro, se materializa concretamente ya a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando vamos a ver cómo se extienden las líneas ferrocarrileras desde el norte de Estados Unidos entrando al sur de Guatemala, ¿no? Y del lado de Guatemala, el general también, el general liberal, ¿no?, Justo Rino Barrios, establece vínculos también en Nueva York con Ulises Grant. Es decir, finalmente ayer lo que les interesaba era, recuérdense, Matías Romero quería que Ulises Grant fuera el que figurara como el mediador, ¿no?, entre México y Guatemala para la aplicación de los límites internacionales. Es decir, había claros intereses ahí de tipo geopolítico y empresarial, ¿no? Y al final, bueno, esa línea del tren llega hasta la frontera del Soconusco con Guatemala, y ya vamos a ver esos detalles, y ambos logran concesiones, digamos, ferrocarrileras en los dos territorios, ¿no? Bueno, entonces decíamos, Ulises Grant tuvo participación en el proyecto ferrocarrilero Romero, producto de esta reunión surgió el Sutor Mexical Railroad, ferrocarril del sur de México. Esta compañía tenía proyectado el levantamiento de vías de ferrocarril que se concentraran en México, en dirección a la frontera guatemalteca, Oaxaca y otros ramales secundarios que tocaran Tehuantepec, entre otros lugares. Otro elemento que consideramos de su importancia es el hecho de que el general Grant había sido presidente del número 18 de los Estados Unidos de América. Era el presidente, ya dije, del ferrocarril del sur de México, y tenía actividades mercantiles en los dos países, México y Guatemala. Romero lo consideraba un candidato ideal para ser el árbitro por la parte estadounidense en diferentes territorios entre Chiapas y Guatemala. No es casual que haya habido un interés personal fincado en solucionar la cuestión de los límites fronterizos, dado que por una parte, como ya se indicó, uno de los ramales del ferrocarril llegaba hasta la frontera de Guatemala, y por la otra, considerado el principal promotor del tratado comercial con los Estados Unidos de 1883, o sea, un año después de que se acordó el acuerdo de límites, fue en 1882, obtendría el mismo la liberación del pago de aranceles de los productos procedentes de este país, los cuales consistían en los materiales necesarios para la construcción de ferrocarriles, y en la lista de los productos de agroexportación liberados de impuestos de origen mexicano, se encontraba el café, el azúcar, el tabaco, el ule, todos ellos procedentes de Soconusco y de Oaxaca, regiones en las cuales Romero tenía propiedades agrícolas y podían ser transportadas por el suter mexicano Railway. Por otra parte, tras la derrota del régimen conservador de Rafael Carrera y Vicente Serna en Guatemala por parte de la Revolución Liberal de 1871, aparentemente se abrieron posibilidades para un entendimiento con el gobierno liberal de Porfirio Díaz en México. Sin embargo, a un año de esta gesta armada, al general Justo Rubino Varios le sucede en el cargo del general García Granados, y de acuerdo al historiador mexicano Daniel Cosigo Villegas, Barrios combate los proyectos colonizadores del liberal mexicano Matías Romero. Bueno, aquí vemos claramente cómo dos gobiernos liberales se van a enfrentar en ambos países. Entonces, por un lado se está diciendo que Barrios combate los proyectos colonizadores del liberal mexicano Matías Romero. Habían intereses de Estado e intereses privados en ambos. Rubino Vargas era expresión de las nuevas élites modernizadoras y se considera a sí mismo el mayor productor de café del país. Y bueno, y es aquí donde se interesarán y se confrontarán los intereses de ambos liberales orientados por una franca tendencia de relacionar el autor político y su mezcla en los negocios privados. Algo nos dice de Trump y lo más reciente de la política mexicana. Bueno, retomo un convincente planteamiento que realiza el historiador norteamericano Alan Knight, quien sugiere que, abro comillas, en el último cuarto del siglo XIX, cero comillas, surgió lo que él denomina, abro comillas, liberalismo desarrollista, cargado de positivismo, cero comillas. El liberalismo mexicano desde las reformas a la revolución, es el libro que él escribe, una interpretación. Debemos resaltar el hecho de que Rubino Vargas era expresión de las nuevas élites modernizadoras y se consideraba a sí mismo el mayor productor de café de su país. Y es aquí donde se entrelazan y se confrontarán los intereses de ambos liberales orientados, como ya señalamos anteriormente, por una franca tendencia a relacionar el actual político y su mezcla con los negocios privados. Romero adquiere fincas y denuncia otras santas tierras baldías. Un punto de coincidencia entre el ministro plenipotenciario. Bueno, lo que yo decía, ¿no? Bueno, el café está relacionado con el ferrocarril, lo que nos decía ayer el compañero Brasil, ¿no? O sea, esto que se da en el siglo XXI está ocurriendo ya en el siglo XIX, ¿no? Entonces, aquí vemos una toma de la plantación, las más grandes plantaciones de café, ¿no? En una de las haciendas que está en el centro de Guatemala, ¿no? Y los ferrocarriles, pues, están conectados para la exportación de este producto al mercado mundial. Entonces, ahí hay una conexión con los ferrocarriles que veníamos diciendo del lado del Soconusco, no con el de Guatemala, ¿no? El asunto es que esto se está dando en la zona de conflicto, que aún no estaba delimitada, ¿no? En 1875, 1882 es cuando se da la primera firma y terminaría hasta 1895, ¿no? Bueno. Un punto, yo lo leí. Por lo que podría parecer tan solo similares intereses privados de los dos funcionarios liberales coincidiendo, habría que recordar que a barrios a la sazón había sido designado comandante de los altos, ubicado en la zona noroccidental del país, frontera con México, y era considerado uno de los mayores exportadores de café del país. Cobró mayor realidad cuando los intereses del Estado, tanto de México como de Guatemala, establecieron como prioridades en sus respectivas políticas gubernamentales, no solo la creación de las nuevas plantaciones capitales, sino que ambos países consideraron que el desarrollo de la infraestructura vial era indispensable para poder transportar sus productos de aeroexportación, como era el café, hacia los principales lugares de embarque, y conectar de esta manera el comercio desde los principales áreas de cultivo al mercado internacional. Es aquí donde encontramos la presencia del capital estadounidense enlazando sus intereses en los dos países, nada menos que por medio del general Ulises Grant, al cual ya nos hemos referido con anterioridad. El gobierno de Guatemala procede a contratar la construcción y el mantenimiento de la línea de ferrocarril y telégrafo con Ulises Grant, bajo el nombre de compañía del ferrocarril de Guatemala. Para reafirmar lo anterior, los trabajos resultantes de las pesquisas obtenidas en archivos y fuentes impresas de Estados Unidos, América Central, Europa y México, dan cuenta que, abro comillas, el tránsito, la inversión y el comercio eran las fuerzas motoras de casi todos los involucrados en el ritmo, cero comillas. Y se advierte en igual sentido que los elementos protagónicos de la disputa de límites territoriales de México y Guatemala compartían un cuerpo de experiencias con los intrusos europeos y estadounidenses que utilizaron la migración, la tecnología y la inversión o las concesiones para adquirir áreas de colonización, derechos minerales, bienes raíces o rutas de transporte. En el trito sentido, desde el punto de vista de la geografía política, siendo parte del campo de estudio de esta disciplina, la interrelación de poder-espacio, los Estados Unidos, situados en el Atlántico Norte, siempre habían manifestado profundos intereses por mantener la hegemonía en el sistema de comunicaciones o en el ordenamiento de la economía global. En el caso, en particular, de los gobiernos liberales tanto de Guatemala como de la Federación de Centroamérica, 1824-1840, proporcionaron importantes concesiones a compañías extranjeras de gas a la explotación maerera y o de colonización, beneficiando a la presencia belga y británica en áreas tan estratégicas como el lago de Izabal, haciendo de una colonia belga en el puerto de Santo Armando de Castilla, considerada una de las mejores bahías del Caribe. Al parecer, luego del fracaso del experimento de la Constitución de las Provincias Unidas de Centroamérica casi a mediados del siglo XIX, se acrecentó el recelo entre las dos principales potencias que realizaba en el escenario del sistema mundo, Inglaterra y los Estados Unidos, por desplegar una mayor influencia en el área centroamericana y el Caribe. Una marcha en lo anterior lo constituyó el Tratado Clayton-Buller de 1850. Este tratado entre Inglaterra y Estados Unidos se compromete en ejercer un dominio conjunto de cualquier ferrocarril o canal que se construyera en la América Central. Estaba muy claro, digamos, cómo acá también se entrelazaban estos intereses de esas empresas ferrocarrileras transnacionales, que eran aceptadas tanto por liberales mexicanos como guatemaltecos. Para ir ya avanzando en lo último. Bueno, James Blaine, ¿no? En 1881, o sea, un año antes de la firma del Tratado en 1882, llegaba a especular que los movimientos militares desarrollados en las proximidades de la frontera con Guatemala podían conducir a la absorción de la América Central por parte de México, ¿no? Es decir, estos desplazamientos de las tropas que se estaban haciendo constantemente en la frontera. Ya en ese momento, era una duda que tenía el secretario de Estados Unidos, ¿no? Térenme nada más. Voy a cerrar nada más con la última parte que me queda acá. Hay otro diferendo, ¿no?, que surge en el siglo XIX, y se extiende hasta el siglo XXI. Bueno, realmente yo no iba a determinar tanto en el siglo XXI, esto sería parte, digamos, de otro estudio, pero sí, a finales del siglo XVIII, ¿no?, se produjo la ocupación del territorio de Belice por parte de Inglaterra en este proceso expansionista, ¿no? Toda la parte norte de Belice es ocupada por los ingleses. Como ya vimos nosotros, ¿no?, el Tratado de Clayton-Bulger de 1850 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no?, restringía a Gran Bretaña las operaciones diversas, digamos, en el territorio norteamericano. O sea, los ingleses estaban tratando que los norteamericanos no penetran, digamos, en este territorio, ¿no? Entonces, en 1859 hay un tratado que se conoce como el Tratado de Aysinena o AIC, en el cual, digamos, Guatemala cedió una parte del norte, digamos, de Belice a Inglaterra, ¿no?, pero había una cuestión, digamos, de una compensación que nunca se cumplió y era que habría una carretera de aquí del Petén, del centro del Petén, digamos, hacia el puerto de Belice, ¿no? Esto fue, digamos, establecido en 1850, ¿no? Entonces, en 1864, Guatemala protesta por la ocupación, ¿no?, de Gran Bretaña sobre el territorio guatemalteco porque no solamente incumple esos tratados, sino empieza a avanzar hacia el sur. Entonces, en los años 30, el siglo pasado, Guatemala planteó una serie de propuestas, ¿no?, entre ellas de que le sea devuelto el territorio y se dio por la colonia española, ¿no?, contra el pago de 400 mil libras estadunas. Esto, digamos, no se realiza, ¿no? Entonces, el conflicto se extiende ya prácticamente por dos siglos. Entonces, nada más rápidamente yo quisiera decir aquí que este espacio territorial entre Chiapas, Tabasco y el Petén, ¿no?, fue compartido, por lo que decía, por diversas casas comerciales, ¿no?, maereras, que representaban capitales españoles, norteamericanos, francés, belga y mexicanos en los siglos 19 y 20, ¿no? Fue, digamos, como parte de la lacandona en el Petén guatemalteco, fueron finalmente, digamos, beneficiados con el Tratado de Límites que se dio con México. Y en lo último, se estableció el acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial insular y marítimo a la Corte Internacional de Justicia. Esta, toda esta zona que está aquí, es la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala, ¿no? Aquí se han procedido diferentes conflictos armados y es una zona, digamos, que está sujeta justamente a este Tribunal Internacional. En el año pasado, ya en el 2005, se acordó, digamos, que se fuera a la Corte de la Haya. El año pasado, no, este año, se realizó ya por el lado de Guatemala la consulta del referéndum popular que se aceptó que Guatemala vaya a la Corte Internacional de la Haya. El Cochimoye lo hará Belice para tomar la decisión, digamos, sobre esta parte, ¿no? Pero bueno, aquí habría que decir, y no me voy a llevar a detener ya en eso porque ya no hay tiempo, lo dije en algún momento, en alguna ponencia, que, a ver, aquí hay extracción petrolera y minera, ¿no? Ya de empresas transversales, lo mismo hay del lado de Guatemala, ¿no? Entonces, y bueno, lo que decía ya, para cerrar con lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Lo de la base militar que está, ya no sé, en el PTEN, ¿no? Pues habría que ir viendo las interconexiones acá, ¿no? Pero bueno, yo ahí lo dejaría. Gracias. Te paso entonces, ah, no, tú no necesitas, ¿o sí? Vamos a ver aquí, entonces le paso esta, ¿no? Gracias. 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 Gracias, doctor. ¿Quieres proyectar aquí? ¿Entonces te paso? Solo la imagen y la señal. Entonces dejas aquí. Gracias. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De la Facultad de Humanidades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y también miembro del grupo de trabajo de CLACSON, Frontera Regeneración y Globalización de América. Bueno, pues buenos días nuevamente. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues lo que les voy a presentar es un avance de una investigación que está en Ciernes y que espero terminar el próximo año para participar en una publicación colectiva que estamos preparando el grupo de investigación, al que pertenecemos Mario, Miguel, José Luis y una servidora. De tal manera que pues muchos aspectos del contexto histórico, del tema que voy a abordar, pues no aparecen en la exposición y también por cuestiones de tiempo. Pero digamos que lo que voy a narrarles son las líneas generales del trabajo que estoy preparando. Y pues se titula la Iglesia Católica de Chiapas y la formación de la frontera México-Guatemala, 1825-1842. A partir de la independencia, la frontera sur de México, entendida como un espacio geopolítico en los niveles de lo real, lo simbólico y lo imaginario, enfrentó un proceso de redefinición de sus límites. Ello estuvo enmarcado en una dinámica amplia asociada con la formación de fronteras como instituciones que definieron los alcances territoriales de la soberanía del nuevo Estado mexicano y de las naciones centroamericanas. Antes de este hito histórico, la frontera sur era un espacio de por sí heterogéneo, con nichos ecológicos diversos y procesos históricos de poblamiento que establecieron las bases de redes sociales, comerciales y culturales transfronterizas. En 1825, con la incorporación de Chiapas a México, se dio un paso fundamental en la delimitación definitiva del territorio nacional y en el trazo de una nueva línea divisoria. Sin embargo, la disputa por el Soconusco, durante los años de 1824 a 1842, retrasó las negociaciones sobre los límites fronterizos. Primero, entre los gobiernos de México y la Federación Centroamericana, y una vez disuelta la federación en 1838, entre México y el gobierno de Guatemala. Un actor cuyo papel en la contienda por el Soconusco ha merecido escasa atención por parte de la historiografía es la Iglesia Católica. Desde un inicio del conflicto, la alta jerarquía de la diócesis de Chiapas y los curas seculares que se establecieron en la región desde el siglo XVI, hicieron una labor importante a favor de la integración del Soconusco a la nación mexicana, tanto en el nivel de la diplomacia como en el de acciones concretas de rechazo al gobierno centroamericano. La Iglesia Católica era la institución de mayor cohesión social del Soconusco. Durante los tres siglos de dominio español y los primeros años de la etapa independiente, había logrado arraigar la fe católica entre la población a través de las parroquias, hermandades, capellanías, la impartición de los sacramentos y el uso de las lenguas indígenas en el adoctrinamiento de la población nativa. Por eso, los gobernantes chapanecos vieron en su poder simbólico e influencia social un instrumento eficaz para difundir la posición pro-mexicanista en la región, mientras que la Iglesia Católica vislumbró la posibilidad de recuperar viejos privilegios que se habían visto amenazados en el último tercio del siglo XVIII y de esa manera asegurar un lugar en el naciente Estado. El presente avance de investigación tiene como propósito subrayar la importancia de la Iglesia Católica de Chiapas en la construcción de la frontera entre México y Guatemala, cómo intervino esta institución religiosa en la disputa por el Soconusco, qué acciones realizó, qué intereses persiguió, y cuál fue el impacto de tales acciones en el proceso de construcción de la frontera México-Guatemala y en el contexto de conflictividad entre el Estado y la Iglesia en México y en Chiapas durante el siglo XIX. Durante todo el periodo colonial, la mayor parte de la entonces provincia de Chiapas estuvo bajo la administración espiritual del clero regular, principalmente de la orden de los dominicos y en menor medida de clérigos franciscanos. Los pueblos del Soconusco y de la región de Tonalá, junto con Palenquetí, Latumbalá y Petalcingo, fueron los únicos de la provincia chapaneca que desde el inicio de la colonia estuvieron a cargo de clérigos seculares. Arribaron en 1570 por invitación de algunos encomenderos y tuvieron que establecer sus parroquias en los propios pueblos indios ante la inexistencia de villas o ciudades españolas. Las parroquias seculares estaban supeditadas a la diócesis y a los obispos que las encabezaban, pero a diferencia de los clérigos regulares, que obedecían también las disposiciones de sus respectivas congregaciones, los seculares sólo dependían del obispo y no contaban con el apoyo del papado para las tareas de la evangelización. Los domínicos fueron sin duda el grupo religioso que mejor posición alcanzó en todos los órdenes durante el periodo colonial. Además de administrar el mayor número de parroquias de toda la provincia, logró hacerse de un gran poder económico gracias a las fincas agroganaderas que estableció en las zonas de Comitán, los valles centrales y Ococingo, así como de los ingresos provenientes de limosnas o venciones y servicios religiosos, que muchas veces eran mayores a las cantidades que los indígenas pagaban como tributo. En la esfera política, los domínicos también ejercieron una enorme influencia. Una vez que Bartolomé de las Casas abandonó la diócesis de Chiapas en 1546, establecieron vínculos con los alcaldes mayores y los funcionarios de Ciudad Real, la sede de los poderes políticos, para administrar la provincia y obtener beneficios mutuos de distintos negocios, como el remate de los tributos, con el que los obispos, conventos religiosos y el hospital, aseguraron el abastecimiento de maíz y otros productos. Asimismo, junto con los alcaldes mayores, los frailes dominicos, en su afán por controlar los recursos de las cajas de comunidad, comercializar productos que los españoles monopolizaban e imponer cargas tributarias adicionales a la población nativa, interfirieron continuamente en los procesos electorales de los cabildos indios para designar a funcionarios indígenas de su confianza. En el último tercio del siglo XVIII, sin embargo, los privilegios de la orden dominica comenzaron a verse amenazados. Como parte de las medidas que emprendieron los Borbones para limitar su poder económico y político, el alcalde Cristóbal Ortiz de Avilés confiscó en 1774 las cajas de las comunidades para de esa manera evitar que los frailes utilizaran esos recursos. Asimismo, unos años después, el obispo secular Francisco Polanco asestó otro golpe a los dominicos al declarar oficialmente secularizadas todas las parroquias y permitir que los curas seculares invirtieran los ingresos parroquiales en nuevos proyectos económicos. Con el advenimiento de la independencia y la incorporación de Chiapas a México en 1824, los curas seculares y dominicos reclamaron un lugar en el nuevo orden político y social. Los primeros para afianzar su posición económica y social y los segundos para recuperar antiguos privilegios, frenar la tendencia secularizadora del cabildo catedralicio con sede en Ciudad Real y restablecer su influencia religiosa. Esta fue la razón por la que varios clérigos participaron activamente en las Cortes de Cádiz y también la que impulsó al cabildo catedralicio de Ciudad Real a defender la independencia y la política económica anunciada en 1825 por el primer gobernador liberal, Manuel José de Rojas. Los sacerdotes no dudaron también en manifestar abiertamente su apoyo al liberal José Diego Lara, que ocupó la gubernatura en 1826. En este contexto de reacomodo en el nuevo orden republicano, la jerarquía católica de Chiapas estuvo dispuesta a respaldar y auxiliar a las autoridades chapanecas para impedir que el gobierno centroamericano ejerciera su dominio en el Soconusco. En realidad, después de la anexión de Chiapas a México, el gobierno centroamericano había aceptado la pérdida de Chiapas, pero no renunció a su dominio sobre el Soconusco, región sobre la que reconoció amplios derechos, los mismos que reclamó el gobierno mexicano. Para Centroamérica, el comercio y las redes sociales entre el Soconusco y el occidente de Guatemala, y el respeto que le merecía el gobierno de México como un Estado independiente en proceso de consolidación, justificaron la defensa de la región. Mientras que para México, la separación del Soconusco ponía en riesgo la legitimidad de la incorporación de Chiapas al territorio nacional, cuya configuración estaba fuera de toda negociación. Por ello, a principios de 1825, el gobierno de Manuel José de Rojas instó al jefe político del Soconusco, Manuel Escobar, a reintegrar pacíficamente el Soconusco al Estado chapaneco, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente de la República Centroamericana había declarado integrada la región a su jurisdicción. En tales circunstancias, no es de extrañar que el cura párroco propietario de la vicaría de Tapachula, José Yáuguer, en respaldo a los funcionarios chapanecos, se negara a jurar la Constitución Centroamericana. Más aún, Yáuguer había sido nombrado diputado del Congreso Mexicano y en abril de 1825, el gobierno estatal había facilitado su traslado a la Ciudad de México para asistir a una sesión. Yáuguer no fue el único que se negó a jurar la Carta Centroamericana, también lo hicieron los curas de las parroquias de Tuxtlachico y Escuintla por instrucciones del entonces obispo de la diócesis de Chiapas, Lino García. Desde el punto de vista de los gobernantes centroamericanos, las acciones de los curas representaban una clara afrenta a la autoridad de la República Federada, por lo que tomaron dos decisiones importantes, las cuales complicaron aún más las relaciones bilaterales y prepararon el camino hacia la ocupación militar del Soconusco ese mismo año por tropas centroamericanas. Perdón, en esos mismos años, por tropas centroamericanas. La primera fue una orden de aprehensión que se giró al presbítero Yáuguer y al cura de Escuintla, y la segunda, una solicitud al Gobierno de México para desagregar al Soconusco de la jurisdicción del Arzobispado de Guatemala, lo que no se logró sino hasta 1837. La presencia de las tropas de Centroamérica no impidió que los párrocos del Soconusco mantuvieran su posición pro-México en la disputa por la región. Algunos de ellos prefirieron huir a otros curatos, desde donde alertaron al Gobierno de San Cristóbal la antigua Ciudad Real y sede de los poderes políticos sobre la necesidad de enviar tropas para contrarrestar la invasión armada. Esta, en parte, fue justificada por los altos mandos militares del ejército centroamericano como respuesta a las acciones conspiradoras de los clérigos. En 1826, los representantes diplomáticos de México y de Centroamérica acordaron pacificar la región y declarar su neutralidad a pesar del llamado que hizo el prelado Jauger a la Comisión de Guerra y Relaciones de México para que se enviaran tropas mexicanas al Soconusco y poner fin al conflicto. En ese mismo año, los curas que se encontraban en otros curatos para mantenerse a salvo de las persecuciones de los soldados centroamericanos regresaron a sus respectivas parroquias luego del pacto que firmaron México y Guatemala para que el Soconusco se reintegrara a la jurisdicción eclesiástica de la diócesis chapaneca. Entre tanto, las autoridades gubernamentales y la jerarquía eclesiástica de San Cristóbal comenzaron a tener importantes diferencias que terminaron por resquebrajar la alianza que habían mantenido hasta entonces. La primera de ellas fue en lo relativo a la educación. En 1826, como parte de las políticas secularizadoras del Estado mexicano, el gobernador Diego Lara ordenó secularizar la enseñanza mediante la creación de la Universidad del Estado y el establecimiento de escuelas primarias en la capital y en cada una de las cabeceras de partido. Con ello, la Iglesia Católica no sólo perdía capacidad para continuar influyendo en la sociedad, sino que los recursos que anteriormente destinaba para la formación de seminaristas se transfirieron a la universidad. La medida generó tal descontento entre los eclesiásticos que durante toda la primera mitad del siglo XIX invirtieron buena parte de su energía a defender los recursos del seminario sin tener éxito alguno. La confrontación entre la Iglesia y el Estado chapaneco se acentuó al año siguiente cuando Lara publicó un decreto en el que el presidente Guadalupe Victoria ordenaba la expulsión de los españoles residentes en el territorio nacional incluyendo a los eclesiásticos seculares y regulares. Lara exceptuó de este decreto a tres sacerdotes regulares y algunos personajes muy cercanos a él pero para el resto de los religiosos el decreto fue aplicado severamente. En Centroamérica los gobiernos liberales también aplicaron reformas anticlericales aunque más virulentas como la expulsión del clero regular en 1829 medida que produjo la migración de varios curas de aquel territorio a las tierras del Soconusco donde se refugiaron con autorización del gobierno de Lara. Al iniciar la década de 1830 la preocupación del gobierno mexicano por los intereses expansionistas de Estados Unidos consumir en el territorio de Texas y el desembarco español en las costas de Tamaulipas motivaron a Lucas Alamán a mejorar las relaciones con Centroamérica y atender el problema de los límites fronterizos. Sin embargo la presencia militar del expresidente de Guatemala Manuel José Arce en el Soconusco quien luego de haber sido derrocado en 1829 contemplaba incursionar en Guatemala para sublevar a sus aliados en Honduras y Salvador despertó la desconfianza de los centroamericanos hacia México por tolerar su presencia en la región y alejó la posibilidad de iniciar las negociaciones limítrofes. Ante ello los curas del Soconusco fieles a la causa pro México y temerosos por la persecución que realizaba el gobierno guatemalteco de las tropas de Arce solicitaron en 1832 al gobierno mexicano la intervención militar de la zona. La situación se complicó aún más debido al obispo Luis García Guillén de Chiapas cuyo nombramiento por el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos de México en 1831 fue denunciado por las autoridades centroamericanas como un claro desconocimiento de la autoridad del cabildo eclesiástico de Guatemala. En tales condiciones la negociación entre las autoridades mexicanas y centroamericanas por los límites de la frontera se tornó poco factible. Sin embargo, México decidió actuar discretamente promoviendo el nombramiento del obispo Guillén a través de su ministro en Roma e integrar a la diócesis de Chiapas y a la provincia religiosa del Soconusco al arzobispado de México. De esa manera el gobierno de México dio un paso adelante para afianzar su influencia en Chiapas y Soconusco esta vez en el plano religioso pero con miras a ejercer su dominio político más adelante. Durante el resto de la década de 1830 las luchas políticas que se sucedieron en México además de la pérdida de Texas la intervención francesa y los conflictos internos que enfrentó Guatemala a partir de 1838 y que produjeron la caída del gobierno estatal dificultaron la concreción de un acuerdo para establecer los límites fronterizos. En todos esos años de la llamada neutralidad del Soconusco fue la diócesis Chapaneca con el aval del gobierno estatal y contraviniendo el pacto entre México y Centroamérica la que ejerció su dominio en la región interviniendo en el nombramiento de curas y en el cobro de las contribuciones parroquiales. Esta alianza significó para la jerarquía eclesiástica y para el Estado Chapaneco importantes ventajas. En el caso de la Iglesia Católica la posición pro-México que mantuvo en la disputa por el Soconusco formó parte de una estrategia para ocupar un lugar institucional en el nuevo orden republicano así como garantizar la propagación del catolicismo y mantener los ingresos económicos por el cobro de las contribuciones religiosas y la comercialización de los productos de sus propias empresas agroganaderas establecidas en el territorio chapaneco. Para lograrlo estuvo dispuesta incluso a tolerar las primeras medidas anticlericales de los gobiernos liberales y las que también impulsaron los conservadores pese a su posición a favor de la jerarquía eclesiástica como el decreto que publicó el gobierno conservador de Chiapas en 1842 por el cual los religiosos estuvieron obligados a pagar el impuesto por capitación y en el caso de los curas vicarios o coadjuctores la contribución por actividades lucrativas. Para el Estado chapaneco aunque el conflicto por el Soconusco se resolvió finalmente a partir de la ocupación de tropas mexicanas enviadas por el presidente Antonio López de Santana en 1842 la alianza con el clero resultó fundamental si no para difundir la posición mexicanista entre la población del Soconusco si al menos para no incitar a los pobladores a realizar acciones en apoyo a los intereses centroamericanos. En ese sentido la contención social que realizaron los curas seculares de las distintas parroquias de la región fue una condición indispensable que facilitó el éxito del dominio de México sobre el Soconusco y con ello el despliegue de sus intereses geopolíticos. Bueno, pues hasta aquí hasta aquí llegué con este avance muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, con esta última exposición cerramos la jornada de la mañana y me parece que vamos a hacer un recuento muy rápido de algunos elementos comparativos pues de las tres exposiciones y dejamos abierta la palabra nada más para poder orientar un poco la discusión. Gracias. Gracias. Bueno, de los elementos me parece a mí importantes a rescatar de la exposición de Miguel Ángel ese planteamiento que él pone a Chapas como frontera en un espacio vital. El día de ayer en la sesión que tuvimos nosotros en la UNICH se presentó también una ponencia que justamente trataba sobre diferentes escalas espaciales en la forma como se constituye el capital global y bueno en el caso del planteamiento de Miguel Ángel un poco fue conectado también a la parte geopolítica poniendo como ejemplos bueno desde que ubicas como la doctrina clásica el surgimiento de la geopolítica en Europa y posteriormente ya digamos con la ejemplificación de la doctrina de Morro me parece que ese es un asunto más importante en el planteamiento decías también de tenías unos problemas de tipo conceptual en los diferentes usos del concepto que se da tanto del imperio dependiendo como la parte geopolítica y un punto vamos a conectar sería cuando hablan de la geopolítica clásica decimonónica que estaría conectada un poco con la expresión que yo hice también en ese papel de la historia decimonónica y ahí estaría conectado también en la forma como operó la geopolítica en todo ese territorio me parece también es importante lo otro que mencionas Chapa como la segunda frontera para los Estados Unidos la participación digamos de México tanto en el Comando Norte como en el Comando Sur el hecho mismo digamos también del del papel que está activándose ya después del golpe contra Zelaya la utilización de la base de Honduras en ese papel ahora es el papel de la cuarta flota naval de Estados Unidos y ya digamos los cambios que estaban ocurriendo en América del Sur con la participación de Colombia al interés en la OTAN y la Argentina como país invitado bueno ayer se hablaba un poco sobre también cuál es el papel justamente que el ejército cumple en en esta nueva etapa que tiene el capital de desarrollo del capitalismo y bueno te referías al control de las fronteras y la militarización en las mismas vinculado con el control de las fronteras y los proyectos extractivistas en Centroamérica y Sudamérica el otro es la parte del extramento de las policías locales en México Honduras y México también participando y Guatemala participando en ello y bueno preguntabas también cuáles son las consecuencias de ubicar a Chiapas como la segunda frontera lo de un modelo que se estaría conformando un nuevo modelo no de este espacio vital que ahora está en dirección hacia el sur bueno si cerrabas esta última parte con por ejemplo este nuevo funcionario del gobierno de Amno Romo como las nuevas las nuevas formas que tienen digamos de este activismo ¿no? de la reinvención del del Plan Puebla Panamá y el proyecto Mesoamérica entonces que hay una nueva mirada al sureste y esto está conectado también con toda la descripción que hice yo el papel de Matías Romero desde el desde el periodo de Benito Juárez hasta con Porfirio Díaz ¿no? y en el caso de la presentación de Rocío pues a mí me parece que es importante rescatar de su exposición uno que la relevancia digamos de la Iglesia Católica ¿no? de la generarquía de la Iglesia Católica ubicándose digamos en esta situación que se da también la redefinición de los nuevos límites territoriales con la antigua provincia de Centroamérica bueno recordando incluso que toda la demarcación de la diócesis ¿no? durante el periodo de la colonia estuvo sujeta pues ¿no? a la jerarquía del antiguo reino de Guatemala ¿no? entonces bueno aquí está muy clara en la exposición que hace Rocío sobre cuál fue el papel de la jerarquía ¿no? católica con respecto no solamente a la disputa con Guatemala en el territorio de Chiapas sino particularmente con la disputa con el Soconusco ¿no? y cómo se ubican ellos digamos como una posición mexicanista ¿no? yo creo que esa parte es interesante porque digamos la que trabaja allá en De Bosque ha trabajado mucho y otros es ante todo situar digamos cuáles fueron los territorios ¿no? cuáles fueron los partidos como se le llamaban a estos distritos territoriales que se asumieron en la posición de integración a Centroamérica o bien en la posición de integración a México pero tú describes aquí digamos el papel de la iglesia entonces creo que es importante esa parte bueno los intereses y las acciones que están que se ven ahí ¿no? en la frontera México con Guatemala y cómo también la iglesia está jugando un papel en ese sentido siempre tratando de obtener beneficios ¿no? en la relación con los alcaldes mayores ¿no? la distinción que se va dando a partir de las diferentes órdenes religiosas ¿no? la secularización también que mencionas allí y me parece muy claro digamos desde 1824 una vez que México se incorpora a Chapa se incorpora a México cómo la iglesia trata de mantener digamos de pelear por mantener el acceso a sus antiguos privilegios ¿no? la parte también del apoyo liberal que se da en 1826 dentro del nuevo orden republicano que ahí se plantea y me parece que la iglesia juega un papel muy importante en esta cuestión de yo creo en cuanto a solicitar la presencia de las tropas mexicanas cuando la llegada de las tropas de Santana en 1842 a Socolusco juega un papel muy importante en la iglesia en ese sentido siempre yo lo que he leído como por ejemplo la Reinsal y otros hablan mucho ahí de que fueron algunos de los pequeños grupos comerciantes en el Socolusco los que pedían la presencia de las tropas mexicanas y que ese territorio es incorporado a México pero bueno aquí está muy claro cómo la iglesia juega un papel muy activo en esa parte ¿qué otra cuestión más que mencionar aquí? bueno la expulsión bueno le echamos de que el liberalismo en uno y en otro lado va a aplicar también algunas políticas dentro de la secularización como va a ser la expulsión de los religiosos que se ha ido de una manera mucho más fuerte en el caso de Guatemala y bueno ya vemos también que la frontera mexicana va a ser también un refugio tanto de conservadores como de liberales tanto de Chiapas como de Guatemala en el periodo de la reforma de la guerra de la reforma va a darse de manera constante ¿no? bueno creo que pues sigue sigue una serie de puntos que hay que continuar desarrollando digamos en este trabajo que hemos comenzado ¿no? desde la perspectiva de una historia de larga duración en las fronteras en las regiones de frontera ¿no? entonces bueno yo dejo abierto la palabra para los comentarios que se quieran hacer o observaciones a las exposiciones anteriores ¿no? si hubiera algo que comentar y si no hubiera ningún comentario a ver vamos a ver la palabra sí me parece que las tres presentaciones son claves para no solamente entender un proceso que estamos avanzando en su análisis e investigación sino que vienen realmente a complementar mucho de lo que estamos ya avanzando en nuestra propuesta teórico-metodológica ayer como bien dice Mario se hizo una presentación de un aspecto del avance de esta propuesta y si ubicáramos en los mapas que presentamos ayer efectivamente lo que tanto Miguel Ángel como Mario y la doctora Rocio vendrían realmente a reforzar muchos puntos y a darnos una idea complementaria en ese sentido es importante entender que este avance del capitalismo global como lo presentamos ayer en términos de la creación de espacios globales y zonas específicas de intensa acumulación van ubicándose en estas regiones estratégicas que si lo si lo ubicamos lo que Miguel Ángel nos ha planteado del avance de la visión de militarización y securitización de la frontera con las bases militares la cuarta flota los acuerdos para el control de las fronteras etcétera realmente pues viene a mostrar que son claves en función de lo que significa el desarrollo de estos espacios y zonas por la vía consensuada y la vía coercitiva y eso es importante traerlo al trabajo ya más específico de ir ubicando en los mapas estos aspectos lo que nos plantea Mario pues es muy importante en función de que lo que está ocurriendo hoy en día pues tiene una perspectiva una profundidad histórica clave porque el propio capital va en sus diferentes fases va configurando los espacios en términos de los intereses del capital y de sus representantes en función de los empresarios del momento y de los grandes intereses de las naciones dominantes en ese momento y también en términos geopolíticos entonces yo creo que aquí por eso se encuentra hace esos aspectos de cuestión símil entre empresarios entre propuestas entre la participación de las corporaciones internacionales empresariales con los políticos etcétera Mario y bueno es claro que en ese sentido va avanzando y para cada momento como decíamos ayer el propio capital va generando va replanteando va reconfigurando esos espacios de acuerdo también al desarrollo de las fuerzas productivas que es otro aspecto que sí se puede considerar no hubo y por cuestiones subpolíticas la posibilidad de avanzar en ciertos aspectos pero se sentaron las bases para que en otro momento sí pueda avanzar hacerse entonces me parece que las dos primeras presentaciones nos dan mucha luz sobre ese aspecto en la tercera nos viene a dar una nueva luz yo realmente en la cuestión de la iglesia no es un campo que yo conozca mucho pero lo que nos presenta la doctora es muy muy interesante en función de entender también el papel de la iglesia en estos procesos geopolíticos creo que si necesitamos articular mucho más nuestras presentaciones y análisis en función del trabajo colectivo que estamos llevando a cabo entonces pues muchas gracias y felicidades bueno entonces cerramos esta etapa vamos a a dar 20 minutos a las 12 nos encontramos acá para la segunda parte comentar algo oye porque no te vienes porque estamos quedando gracias bueno buenos días como llegué tarde lo que alcancé a escuchar pero lo que presenta Mario por ejemplo hay algo importante que destaca la importancia geoestratégica que Centroamérica ha tenido para el capital desde el siglo XIX y sobre todo la cuestión del tratado Clayton-Bolwer donde además Inglaterra y Estados Unidos se comprometen a no construir el canal en Centroamérica y de ahí Estados Unidos incumple el tratado y abre Panamá entonces nada más remarcar esta importancia geoestratégica desde esos tiempos y la otra no sé maestra si escuché mal fue un lapsus cuando se refiere a 1830 dice la pérdida de Texas y la invasión francesa tuvieron que ver o porque estas son posteriores nada más bueno entonces nos juntamos a las dos aquí hacemos un receso para café o lo que hayan que hacer gracias un receso el resto del siglo XIX pero como mi mamá no se abordan este avance de la primera mitad si se me extravoró ahí la primera mitad de la mitad sí porque finalmente fue hasta 1882 sí sí le voy a bajar el siglo XIX no se abordan el siglo XIX el siglo XIX el siglo XIX